Siempre en el resto del mundo, en el mundo, nunca son libres de la gente, la gente va a salvar Paraná, Paraná, ya solo nos va sufriendo, el pueblo ya va a llegar Paraná, ya solo nos va sufriendo, el pueblo ya va a llegar Paraná, ya solo nos va sufriendo, el pueblo ya va a llegar Paraná, ya solo nos va sufriendo, el pueblo ya va a llegar Paraná, ya solo nos va sufriendo, el pueblo ya va a llegar Paraná, ya solo nos va sufriendo, el pueblo ya va a llegar Paraná, ya solo nos va sufriendo, el pueblo ya va a llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!